Bueno, nosotros vamos a identificar que los eventos deportivos pueden ser definidos de estas formas como acontecimientos con objetivos y fines deportivos claramente identificados como celebraciones deportivas planificadas y organizadas pero también como actividades de alta repercusión social y en ese orden de ideas entonces vamos a identificar que muchos de nuestros elementos van a desarrollar actividades que fortalecen precisamente ese desarrollo Un evento deportivo es temporal, o sea tiene un principio y tiene un fin y está desarrollado por procesos que van desde la construcción de infraestructura deportiva hasta la selección del talento humano que ejecuta dicho evento Es por esta razón que los voluntarios deberán conocer varios temas del evento deportivo ¿Quién organiza el evento? ¿Cuál es el público que recibirá el evento como tal? ¿En qué sede se realiza dicho evento? ¿Y qué se puede decir del evento en la ciudad sede y en las subsedes? Claramente, como lo hemos señalado hasta aquí, el voluntario ha tenido que desarrollar unas habilidades para ser empático en la manera como informa, pero para también ser proactivo en la manera en que participa de la organización del evento Es así como la información general del evento, el voluntario deberá tener conocimiento conocimiento de las características del mismo y ser capaz de comunicarlas si alguien le pide en ese contexto cualquier dato como embajador del mismo, pero también como ese posible agente que resuelve problemas en el momento en que escala los mismos a quien tiene el poder de decisión De alguna manera hay que tener claro e identificado que el voluntario como tal va a tener claro quién puede solucionarle los problemas y no es que haga un ejercicio propio para llevarlo a cabo o no porque no puede hacerlo o no sea capaz sino que cada organización tiene una estructura y eso es lo que hay que defender en este proceso La información como tal es específica también dentro de la estructura de un evento deportivo Entonces eso lleva a que el voluntario debe conocer esa estructura Debe ser capaz de identificar quién dentro de la organización Puede llegar a tomar decisiones frente a las condiciones que se plantean Frente a las problemáticas que puede generar Tanto el entorno como la misma organización Siempre hay dudas, siempre hay inquietudes Siempre hay mejores formas para presentar cómo realizar las acciones Pero en una organización deportiva prima la planeación que se ha hecho Y tendrá entonces la responsabilidad de quienes están a cargo de poder generar ciertas de esas acciones Es así entonces como podemos chequear que hay una visión del evento deportivo y en esa visión es en la que participamos todos Esa visión del evento deportivo básicamente está pensada desde la ciudad sede Entonces es nuestra misión como voluntarios revisar que esa ciudad sede tiene un plan de trabajo para nosotros Que nosotros no podemos, por más proactivos que seamos generar formas o dinámicas de trabajo No, nosotros nos acoplamos al plan de trabajo Porque hay alguien que ha podido entonces pensar en qué vamos a trabajar Qué actividades son las que vamos a realizar Y ese ejercicio básicamente lo ha pensado la organización del evento deportivo En cada ciudad hay una organización Y esa organización ha pensado y ha realizado un plan estratégico un plan director del evento un plan de la estructura que responde entonces a temas como ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos y las metas que precisamente muestra ese evento deportivo? ¿Para qué entonces se hace en la ciudad? ¿Qué y quién? En un plan estructural mostraría las fases, los periodos, las tareas, las responsabilidades y aquí hay algo clave que todos debemos de conocer el organigrama de la organización ¿Quién es qué? en cada uno de los roles y funciones que van a estar y sobre todo también conocer el plan operativo o el plan operacional que nos muestra cómo, con qué, dónde y cuándo en un elemento que se puede llamar master plan hace todas las actividades No es que nosotros vamos a hacerlo todo pero sí conocer cuál es nuestro papel dentro de esta organización y con quién me conecto cuál es lo transversal que yo debo de avanzar y evolucionar Simplemente para verlo de manera muy rápida las fases en la organización de los eventos deportivos pasan desde la candidatura desde ese sueño que se construye y se presenta a una organización superior de deporte en la definición y diseño las características del mismo en el diseño y la estructura del evento y programación y en la actuación o ejecución y celebración del evento En este punto 3 es que aparecemos nosotros en el capítulo de voluntariado que nos ayudará entonces a la ejecución del plan operativo y al minuto a minuto que tenemos que realizar para que se dé la puesta en marcha efectiva y exitosa de un evento deportivo y se cierra entonces la fase de organización de eventos con la parte de evaluación que ya lo hace la organización como tal del sistema Con medio de un organigrama del evento deportivo vamos a chequear precisamente todos los roles y las actividades que allí están presentes Las áreas en las que se organiza un evento deportivo están recogidas en esas funciones y ejecuciones asociadas a ellas que llevarán a reconocer el papel de cada uno Vamos a identificar grandes áreas o divisiones como el área de marketing el área de relaciones públicas, de protocolo el área técnica deportiva, de tecnología y comunicaciones el área económica y administrativa el área logística y legado y como no, el área deportiva que muestra precisamente como esa columna vertebral sobre la cual estamos tratando Entonces, en este capítulo vamos a ver ese ejercicio del organigrama que gira en torno a y lo dijimos, este es un evento deportivo que tiene un día en que empieza y un día en que termina y el día que empieza para nosotros estará asociado a tal vez 10, 15 días antes o hasta un mes antes del evento donde vamos a reconocer esa visión de futuro para qué fue creado ese evento que cada organigrama tiene unas características funcionales pero también no son estáticas y que dependiendo de lo que va pasando en el evento vamos identificando que puede ser dinámico el ejercicio de acuerdo a las realidades y posibilidades que podamos tener precisamente en cada una de las partes esas realidades obviamente van a tener claras ejercicios de importancia y repercusión duración del evento mismo y la capacidad que tiene esta organización para mostrarlo es entonces que ese organigrama va a tener como mínimo estos elementos un comité de honor que son aquellas personas que con su imagen logran presentar la realidad del evento y que la ciudad sea acogida como tal un comité ejecutivo que son personas dentro de las diferentes instituciones a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional que se conectan con las personas que hacen parte de instituciones internacionales que trabajan con nosotros en el proyecto y su única función va a ser precisamente sacar adelante todas las tareas de las diferentes áreas del evento deportivo un comité organizador que ya empieza a gestar en la estructura del evento pensar que lleva tareas al comité ejecutivo para que apruebe, para que ejecute pero que también entonces tiene la capacidad de responder a esta ciudad las tareas del mismo y un comité organizador local que ya va más llegado hacia la estructura donde nosotros vamos a trabajar aquí es donde se mueve esa parte operativa de nuestro evento como áreas de la organización nosotros podemos trabajar en estas digamoslo así en una versión simplificada áreas de la organización el área de mercadeo el área administrativa financiera y legal el área técnica deportiva y el área de servicios como también el área delegada por área de servicio entenderemos todo lo que tiene que ver con el apoyo logística gestión relacionado con temas de transporte de alojamiento de alimentación estructurados para tal fin vamos a identificar que cada uno de estos elementos va a estar basado en la programación del evento y es que deben establecerse las actividades deportivas en el tiempo y pegaremos allí que nuestras actividades van cruzadas con ese tiempo y cruzadas precisamente con los resultados que esperan para nosotros de las actividades bueno y en esa programación entonces vamos a ver que podemos ajustar todas esas actividades en tres grandes tareas uno la de garantizar una experiencia de calidad a todos los grupos que forman parte de los juegos delegaciones deportivas que tienen sus atletas sus médicos sus oficios autoridades de juzgamiento pero también autoridades gubernamentales medios de comunicación espectadores todos ellos entonces van a tener unos unas condiciones y nosotros necesitamos estar uno en nuestros horarios y sin sitios asignados con nuestros materiales de apoyo listos que nos han indicado que tenemos que tener para cubrir este grupo pero también una comunicación efectiva para poder hacer entender a los demás que su experiencia tiene que ser alegre de calidad que tiene que ser clara porque no todo el mundo llega con conocimiento del evento deportivo para ello tienes que desarrollar unas habilidades y competencias precisas en el manejo del tiempo en tu presentación personal en tu contribución en la forma en que llevas a cabo la tarea otra de las grandes funciones sería apoyar el desarrollo de las competiciones ya desde la parte más técnica realizando labores como registro de información deportiva sobre tiempos clasificaciones estadísticas incluso la toma de fotografías que son como soportes para en algún momento revisar una decisión eso implica entonces que tú debes identificar cuáles son esas responsabilidades que tienes que sean muy claras donde empiezan y donde terminan para que hagas conciencia de la importancia de la función tuya en el voluntariado y que estás en un área también álgida de la organización no puede faltar de alguna manera entonces la ubicación de la tarea implica que tú haces parte de la organización tú eres también esa cara y ese ser responsable de que se ejecuten esas tareas y por lo tanto debes de conocer cómo escalar cómo llevar entonces alguna problemática o alguna situación antes de que se presente tú no puedes tener dudas en tu tarea antes de empezarla de tal manera que se respete también la concentración deportiva del atleta tú tienes que estar ubicado realmente en la tarea y en esa forma tú tienes que saber que el atleta va a competir y está concentrado en la competición no puede separarse es la concentración que tiene para tomarse una fotografía contigo para llenarte un registro o una encuesta todo tiene que ser previamente concertado con quienes están a cargo de esa concentración del atleta que son básicamente las delegaciones deportivas y por último la actividad que podemos sumar es precisamente esta la de los servicios logísticos que permiten desarrollar otras tareas trascendentales en el desarrollo del evento deportivo entonces tú tienes que conocer quién más está amparando o empatando con mis actividades a quién yo le entrego o con quién transversalmente yo debo de trabajar si estoy en el área de transporte debo de trabajar entonces con el área del aeropuerto pero también con el área de los hoteles pero también con el área que tiene que ver con dopaje y entonces ver en qué momento terminan las actividades y estar muy muy concentrado precisamente en la disciplina que implica tener o realizar esa tarea para mí a veces los juegos y eventos deportivos señalan mucho cansancio o mucha concentración mucho estrés para llevarlo a cabo y yo no puedo abandonar mi puesto de trabajo tengo que tener la disponibilidad y la empatía para poder comunicar esas situaciones y sobre todo saber seguir instrucciones y reconocer el valor que cada persona tiene en el evento deportivo de su trabajo todos son muy importantes en el engranaje y no podemos pasarnos por encima de ellos o porque creer que nuestra actividad tiene más importancia a la hora de realizar la tarea todos hacemos parte de una organización y todos tenemos una importancia absoluta en el desarrollo de la tarea yo creo que reconocer esto nos hará más efectivos y más empáticos y eso es lo que vamos a trabajar en las siguientes sesiones vamos a trabajar vamos a trabajar vamos a trabajar Gracias.